Dime por qué sigue con él si no te trataré Si cada mañana despierte y no sabe qué hacer Si tu corazón dice que yo no puedo escapar De golpes y gritan seguidas y no puedes ver Qué pasará si seguidas Y que me daño el corazón Da un motivo, una razón Y rescataré tu corazón Para pasarte, yo quiero verte Y compreserte, y lentamente Quiero contigo ser un amigo del corazón Para pasarte, yo quiero verte Y como se cree, que lentamente Quiero contigo ser un amigo Del corazón Dejate esa vida para ti, piloto y Quiero que te quede, que no solo es mi amor Tienes que saber que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Si no, 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 no No te quiero verte No sé si fue la distancia, porque te supone ser una gracia Porque no, que no, que no, 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 que no, 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 no No sé si fue la distancia, porque te supone ser una gracia Porque no supo amarte, quiero olvidarte ¿Qué pasará si seguirás fingiendo el daño con el amor? Dando un motivo, una razón, y rescatar tu corazón Que quiero ver, que conocerte, bien lentamente, quiero contigo ¡Gracias!